¿Te ha quedado claro lo que hemos pedido? No. A ver, ¿cómo la veas la cabeza? Esto es que está espectacular, amigos. Como te descuides, te queda así, ¿no? Mi amor, ¿qué le ha hecho al pollo de corral? Llegas aquí al cardenal y te sientes súper apapachado. Familia, ya saben que me gusta mucho comer y si es comida tradicional mexicana, todavía más. Hoy hemos venido hasta el centro histórico de la Ciudad de México para ir a uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad. El cardenal, que se ha ganado su fama por el sabor y el sazón de sus platillos y porque el trato de los trabajadores es excelente. Estoy emocionada porque hoy vamos a comer muy rico. Vamos a descubrirlo, amigos. Yo creo que estamos llegando ya, ¿eh? Fíjense, esa calle que cruza que está tan repleta de gente es calle Madero. Cada día que vienes al centro histórico esta calle está repleta de gente y el restaurante está entre calle Madero, que fíjense, ahí tenemos justo la Plaza de la Constitución. Si la ven, ¿eh? Porque solo se ven cabezas. Justo es calle de la Palma. En el número 23 está el cardenal. Vamos a buscarlo. Uy, ya hay cola, ¿eh? Y miren que nosotros reservamos. Ayer llamamos para agarrar mesa porque he escuchado que o llaman y reservan o es muy difícil comer porque tiene tanto y tanto, tanto éxito que hay cola y cola de espera. Nosotros nos vamos a formar. Vean la fachada de la casona que es preciosa, toda de cantera, súper linda. Hola. Buenas tardes. Teníamos mesa. El elevador piso 1. Va. Guau. Qué casona. Qué bonita. Veo que en la parte de abajo es la cocina y en el exterior que es una cerrada que da la cerrada de la Palma. No, esta es la cerrada de 5 de mayo. Ah, qué bonita. En la parte de arriba imagino que hay las mesas que es donde estamos nosotros. Tiene elevador con un vitral, con el cardenal, el pajarito. Cariño, ¿los han dicho primer piso? Sí. Vale. Ay, ya me he olvidado. Ah, miren, dice tener nuestro propio rancho nos permite y es que leí que aquí hacen las tortillas, el pan, el quesito y tienen su propio rancho. Entonces el sabor eso hace que sea único. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿En esa mesa? Muy amable. Muchas gracias, señor. Qué bonito el restaurante. Qué cantidad de mesas que hay y está llenito, llenito, llenito el restaurante. Mónica. Ja, ja, ja. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Edgar, un placer. Yo, Moni. Nos han dicho que aquí la comida es excelente. Excelente. Préfica, deliciosa. Y es difícil escoger platillos, ¿no? Sí, comida mexicana popular. Comida popular, tradicional, que no se pierda esa comida, el sabor y el sazón. Ja, ja, ja. Ya ven la amabilidad, solo llegar y se siente como un comedor muy familiar, muy bonito con estos vitrales tan preciosos. Y nada, ya esperando que nos den la carta. No sé qué comeremos, ¿eh? No, yo tampoco. Ahorita veremos a ver qué nos recomiendan. Bueno, nos trajeron la carta. Vamos a checar. Usted me hace agua a la boca. Así se dice, ¿no? Sí. Lo primero que nos encontramos es esta fachada, esta casona tan preciosa. De hecho, el Cardenal se inició en 1969 y es un restaurante que es tan popular que siempre que vienes hay gente. Porque dicen que la comida nunca decepciona, que es excelente. Yo me pregunto, ¿cómo no he venido hasta ahorita? ¿Hemos pasado cuántas veces por esta calle, amor? Muchísimas. Pero es que hay tantos restaurantes especiales en la Ciudad de México que es que es imposible conocerlos todos ya. Vamos poquito a poquito. Muchas gracias. Muy amable. Agua de mandarina de temporada, mi amor. Por nosotros y por esta experiencia gastronómica que es que no saben cómo disfrutamos en los restaurantes. Por ustedes. A ver. ¡Wow! ¡Qué buena! Agua de mandarina. ¡Qué rica! Natural, natural. Se nota bien natural. ¡Fresquita! Apetecía, algo fresquito. Olivia Garizurieta de Brice. Ellos fueron la familia que inició este bonito proyecto. Voy a dejar los bolillos de la casa recién hecho. Ah, esos son los bolillos, ¿no? Sí. Que leí que esos bolillos, el pan, se elabora acá todo, ¿no? Para ver aquí. ¡Wow! Muchas gracias. Nos han traído pancito que es hecho por ellos. Vean los bolillos. Y yo ya le daría un bocado, ¿eh? Miren qué deliciosos se ven. Hola. ¿Esto qué es? Panadas de Bajalau. Ah, hay que comerlas, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué rico! Son grandototas, ¿eh? Muy amable, señor. Muchas gracias. Madre mía, llegas aquí al cardenal y te sientes súper apapachado. Bueno, en un momento nos han traído el pancito, luego una salsa. Vean esta salsa elaborada acá también en la casa. ¡Qué rica! Salsa verde con el quesito y el aguacate. Luego nos han traído las tortillas hechas a mano. ¡Qué delicia! ¡Madre mía! Estás feliz, ¿eh? ¡Cómo vamos a disfrutar, mi amor! Vamos a ver un momento la carta que nos van a recomendar qué tenemos que comer. Pero para ver más o menos qué hay. Entradas calientes, entradas frías, sopitas, que creo que aquí hacen unas sopas deliciosas, puchero de res, crema de calabaza, sopa de champiñones, sopa de rancho. ¡Mmm! La sopa de rancho. Luego tienen carnes, aves y pescados. No tenemos ni idea, ¿no? Yo creo que lo mejor es que nos recomienden. Veo que tienen pescados, lomo de robalo, salmón en salsa de mango, arrachera marinada, puntas de arrachera, chamorro, alpibil. ¡Oh! Espero que nos recomienden. ¿Por qué me gusta tanto el chamorro? Porque la verdad es un trozo de carne tan delicioso que se deshace, es muy tierna, es muy rica. Bueno, aquí tenemos un problema que no sabemos qué coger. Pero bueno, nos tiene que recomendar porque yo he visto la carta y se ve todo tan delicioso. Mire, tenemos unas quesadillas placeras que son tres piezas en tortilla de maíz con flor de calabaza y queso manchego acompañadas de guacamole. Es en quesadilla. Unos taquitos marineros de camarón, están excelentes, cuatro piezas. El camarón viene a la plancha con una salsita arriera y cebolla. Excelente. Porque esa salsita que es una salsa verde hecha por ustedes. Así lo es, verde crudo. Verde crudo. ¿Y el queso es queso Oaxaca? Es queso fresco, también es del queso del rancho de aquí del Caladenal. Ustedes tienen un rancho. Así lo es, sí, y en el rancho lo hacemos los loduros, las cremas, las natas. Lo hacen todo acá. ¿Qué sería lo ideal? Que aquí te quedas lleno y te quedas bien. El pecho de ternera que tenemos también aquí es para dos personas. Es un costillar grande, horneado y frito, muy rico, delicioso. Y con unas tortitas saladas también recién hechas vienen con pedidos de frijoles, unos chilitos torillados y guacamole. Madre mía, que nos está diciendo todos los platillos que están muy ricos. Y las sopas también escuché que eran muy ricas. La tradicional sopa de tortilla también es excelente. Ah, sopa de tortilla. Caldiña de tomate con un poquito de aguacate y tortilla dorada. Y la sopa de rancho cómo es. Ah, mire, esa base de consome de pollo trae hígados y mollejas y pechuguita de pollo. Vamos a hacer sopa de rancho porque yo venía con un gusto de probar la sopa de rancho. Con mucho gusto. Luego tenemos las empanadas de bacalao. ¿Qué crees que tendríamos que agarrar de segundo? Los romeritos con un mole negro que está excelente y unas tortitas de camarón. Con esos bolillitos está deliciosa. Vamos, el romerito. Eso de primero. ¿Y de segundo? De segundo. Tenemos una pechuga rellena de queso de cabra con mole coloradito. No sé, lo que usted me recomiende. Tenemos también unos moles mole negro que es el más picocito, mole ojaqueño, mole poblano y mole verde, es pipián verde hacha de pepita verde. Oh, qué rico. Muy rico. Los tres vienen acompañados de arroz. Sí, mole verde. ¿Le parece bien pechuga o pierna con muslo? Pierna con muslo. Perfecto, muy bien. Si nos quedamos con hambre, Edgar, pedimos más. Con mucho gusto. Gracias. ¿Te ha quedado claro lo que hemos pedido? No. Hemos pedido la sopa de rancho, luego hemos pedido romerito y luego un pollo en mole verde. Vamos a probar esta empanada de bacalao que dice que la teníamos que probar sí o sí. No nos hemos resistido, hemos dicho que la trajera rápido. Sí, ¿tú crees que se come con cuchillo y tenedor? Estamos en el cardenal. Ah, vale, perdona. Es un restaurante de lujo. Muy fino. Muy fino y tenemos que comer bien. Miren cómo va rellenita de bacalao, de pimiento rojo y verde y tomatito. Y la pasta parece como hojaldre, ¿no? Hojaldre, súper tierna. Está calentita. Vamos a ver. Y él lo agarra con las manos. Hacía mucho tiempo que no comía bacalao y está súper bueno. Mi amor, te va a encantar. Seguro que sí. Con el jitomate, pimiento, y la pasta hojaldre, súper suave. Está buenísimo. Ya lo decía el hombre, que lo teníamos que probar. Qué buena. No sé qué tengo yo con las empanadas que me encantan. Pero entonces la empanada es como un entrante. Sí, ¿eh? Bueno, si se te antoja un poco el bacalao, pues te lo traen. Bacalao. Ay, bacalao. Uno que tengo que poner de... La verdad es que no hace falta ni echarle salchitas porque está súper con su sazón. Está muy bueno. Pruébalo, ya verás. Está llenita, llenita, ¿eh? Está muy buena. ¿Y verdad que has dicho que era algo de temporada? Sí, la empanada estaba de temporada y por eso la teníamos que comer. Está muy rica. Y la pasta es deliciosa. Y hay veces que el bacalao, si no se desala bien, queda salado o muy soso. Entonces está... Vamos, que ¿quién la ha hecho? Sabe perfectamente cómo se trabaja el bacalao. El entrante está de 20. No sé cómo van a estar los otros platos. Una pregunta. ¿La salsita con el quesito y el aguacate se come con la tortilla? Con estas tortillas. Ok. Se abre la tortilla, se pone el queso, la salsa. Gracias. No le he querido preguntar si pica mucho o no, pero bueno. Vamos con todo. Tortillas hechas en el cardenal. Vamos a ponerle el quesito. ¡Wow! Un trozo de queso, ¿eh? y el aguacate. ¡Madre mía! Como pique mucho, ven qué trozo de queso de rancho con aguacate, las salsitas crudas hechas por ellos. Vamos a ver el sabor. ¡Qué sabor del queso, queso fresco! El aguacate está... No es muy picosa y con el sabor del cilantro, porque vean, con todo el chile, está buenísimo. ¡Qué feliz que está en el cardenal! Te va a encantar, mi amor. Sí pica un poquito, pero justito. Y el queso está... Lo siento, pero ya no se lo regreso, ¿eh? Ahorita hacemos... Mira, tenemos para hacer tres taquitos. Está muy bueno. Qué sorpresa, ¿eh? De verdad, de momento, lo que estamos probando está de 10. Entiendo el éxito del lugar. Muchas gracias. ¡Wow! ¿Sabes que no sé, Edgar, qué son los romeritos? Mira, es una yema, es una yema, tipo telite, telite mexicano. Esas que ya está limpias, la que me da con las frijeras hojitas. Prepara el polvole negro. Ah, está en una tradicional en la frijera mexicana de diciembre. No tengo que limpiarlo, ya está limpio. Ya está limpio, ya tiene que limpiarlo. ¿Y se come con la tortilla o no? Si usted gusta, con bolillitos, que queda excelente. Ah, ¿con el bolillo? Genial. ¿Quieres hacer un trajito de romeritos también? También. Eso vale. Va, gracias. Que tengan buen comercio. Gracias. ¡Wow! Romeritos, que me han dicho que ya están limpios porque se acuerdan que comí algo parecido para Semana Santa en Taxco y me lo comí con rama y todo. ¿Te acuerdas? Que se rieron de mí. Este ya está limpio. Y la sopita de rancho, que no sé por qué me la había imaginado que era de color marrón y no, es de color verde. Vamos a probar. Oh, qué bien huele todo. pollito, la tortilla, la cebollita. Oh, qué bueno. Y esto creo que es chile y el aguacate. Qué manjar, por favor. Ay, vamos a probarla. No sé si será muy picosa o qué. Creo que esto es hígado, ¿no, amigos? Sí, parece, sí. parece, a ver. Un sabor muy diferente, que ese era el objetivo hoy en el cardenal, probar platillos diferentes de la comida tradicional mexicana, porque si no, al final voy siempre a los mismos platillos y me pierdo estos manjares. Tiene un sabor como muy peculiar. No soy mucho de hígado, para mí el hígado es fuerte, pero tiene un sabor muy rico. Es suave el sabor de la sopa. No es nada picantita y es una sopa que la verdad no había probado jamás y está muy buena. No sé cómo hacen las sopas los mexicanos, pero de verdad, cada vez que probamos sopas es un descubrimiento. Sopa de rancho, muy rica. A ver, ¿qué te parece a ti, cariño? Pero el pollito, la verdad es que las raciones son contundentes. Está espectacular. Mi amor, prueba la sopita esta. Te va a encantar. Yo sí voy a probar los riñones. ¿Son riñones? Creo que sí. O hígado. Es que no sé la diferencia, amor. El sabor, digo el sabor. ¿Ves? Por reírte de mí. No, pica, pica. ¿Tú notas la diferencia en el sabor? Sí, está muy rica, ¿eh? Es una sopita que no habíamos probado jamás, ¿eh? Guau. Las tortillas fritas. Claro, yo creo que esto es hígado. Yo solo reconozco el pollito. Sí, sopa de rancho es algo que no habíamos probado. Giuseppe lo está disfrutando ahorita. Está muy rica, la verdad. Justo ahorita, mira, ha empezado el pianista a tocar y es que nos ha dicho David que cada día viene un pianista a tocar acá. Entonces, hace como, el ratito que estás comiendo lo hace como muy, muy agradable. vamos a probar ahorita los romeritos de mole, que por suerte ya están limpios. Se me antojaron mucho y encima con mole. No los hemos probado jamás, así que nuestra primera vez. A ver. que sabor más peculiar. Sabor del mole. Yo soy adicta al mole. Creo que tiene el romerito, pero también tiene como champiñones. Está muy bueno. Y esto no sé si es una patata. A ver, ¿qué es esto? No sé qué es, mi amor. A ver. Creo que es una torta de camarón. Qué bueno. Un plato muy diferente. De hecho, amigos, la comida mexicana está reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Leí que el hecho de comer en el Cardenal es como que te desplaza a todas las regiones de México porque cada platillo proviene de una región en específico. Y ahorita, por ejemplo, probar romeritos de mole, pues yo no me lo esperaba. Ni una sopa de rancho, ¿no? Entonces son platillos que son comida tradicional, que son comida que no habíamos probado. Y qué bueno que estén estos restaurantes tan emblemáticos en la ciudad que recrean y que continúan la comida tradicional, la comida que tiene el sabor y el sazón, que cocinaban los abuelitos y los bisabuelos y que no se pierda. La verdad es que está muy rico. Tiene un sabor increíble. Ahorita come, mi amor. Y esto no sé qué es. Creo que es patatita. A ver. Creo que sí, que es patata. ¿Rico? Buenísimo. Y mucho mejor que esté limpio, que no lo tengamos que hacer nosotros. Un plato muy diferente y muy rico. ¿Te sirvo, cariño? Sí, por favor. Claro. Es un plato muy diferente. Muy diferente, sí. Pero el mol está impresionante. Y está picoso, pero justo, en su justa medida para mí. Muy rica. La torta de camarón, ¿verdad? Súper rica. Tiene un sabor tan intenso del camarón, del marisquito. Me encanta. Ay, qué bien, amor. Me encanta que me vayan recomendando estos lugares emblemáticos porque ya fuimos a la casa de los azulejos que fue un descubrimiento y luego fuimos al Café Tacuba, un restaurante tan y tan y tan famoso en el centro histórico y ahorita estamos en el Cardenal. Entonces, les pido, por favor, que si hay restaurantes tan emblemáticos, ya sea en el centro histórico o en otras colonias, que Susep y yo tengamos que conocer. Nos ayudan muchísimo las recomendaciones. escríbanos ahí un comentario de Mori. Tienen que ir aquí, tienen que ir allá y tienen que ir allá porque la comida es exquisita. Y nosotros no podemos estar más felices de ir probando estos manjares tan ricos de México. Hemos venido a las 2 y estaba llenito pero había mesas vacías. Ahorita está el comedor lleno y hoy hemos venido entre semana. Así que, familias, si quieren venir o vengan entre semana o si vienen el fin de semana vengan prontito porque se pone lleno, lleno, lleno. Y con la música del pianista, estamos tan a gusto acá. Me están encantando los romeritos. Reconozco que es un plato diferente para mí. Siempre tiramos como la carne o el pescado. Os digo una cosa, con las empanadas, la sopa, los romeritos con esto ya hemos comido. Ahorita nos falta el pollo, o sea, me refiero que son platos contundentes y son llenadores. Comes uno y te queda súper lleno. Pues tenemos que dejar un huequito que nos falta el pollo de mole verde. Pero otro día, mi amor, te traigo a comer el codillo. Por favor. Claro. ¿Es una verdura el romerito? Díganme ahí que tengo esa duda. Pero vamos, está muy rico. Y yo creo que me gusta todavía más por el mole que le da un sazón y un sabor. Gracias. Madre mía. Somos de comer, familia. Pero suerte que hemos compartido porque es que estamos ya súper llenos. Se nota, ¿no? Que nos gusta el mole. Creo que el mole verde ya lo hemos probado alguna vez. Pero es cierto que en cada restaurantito tiene su sabor y su toque personal y teníamos que comer mole. Además, Edgar nos ha recomendado que probáramos este platillo. Así que, vamos a ello. El aroma del mole verde es... ¡Qué perdición! ¡Cómo disfrutamos! Ya estamos felices. Cuando hay comida estamos felices. Ya estamos felices. Ya estamos felices. A ver. ¡Qué sabor! Es que es tan diferente. Por ejemplo, el mole negro al mole verde siento como pepitas de calabaza el sabor. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y la salsita del mole verde no es nada líquida, es como muy espesita, como que lleva horas y horas haciendo el chup, 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 chup. ¡Qué bueno! Y el pollo se deshace en la boca. ¡Muy bueno! De verdad. ¡Qué gran descubrimiento el cardenal! Ya os podéis preparar porque no vais a haber mucho tiempo aquí, ¿eh? ¡Buenísimo! Mi amor, ya verás, te va a encantar. Vean la salsita, ¡qué rica! ¿Oye? ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Rico, verdad! Y el sabor del mole nada que ver con el anterior, ¿eh? ¡No! ¡Qué rico, por favor! ¡Qué cantidades, eh! Vean toda la pierna. No escatiman para nada en cantidades. ¡Agarra, amor! ¡Agarra el plato! ¡Que luego dicen que no te debes comer! No, así que como, sí. Bueno, ¿quién come más, mi amor, tú o yo? ¡Ah! Eso ya es otro debate. ¡Espectacular, amigos! No hablo porque no... No puedo. Porque tiene la boca llena, ¿eh? ¡Disfruta, disfruta! Creo que hemos probado tres, bueno, cuatro platillos muy diversos, muy diferentes y ha estado genial. Nos hemos hecho caso de Edgar y ha sido la mejor recomendación porque gustos totalmente diferentes que no habíamos probado, platillos muy diversos y hace que la experiencia gastronómica sea al 100 porque pruebas, pues, mucha variedad de platillos y tendríamos que decir cuál ha sido nuestro preferido, ¿eh, mi amor? ¿O cuál está siendo? Para mí, no es porque lo tenga delante, el pollo al mole verde es excepcional, ¿eh? Sí. Y luego destacaría la empanada de bacalao. Es que yo... Espectacular. También el pollo, el mole verde porque es que el mole es alta cocina, cocina súper elaborada y luego la empanada me ha parecido exquisita, es una realidad y el rancho también. Lo que no estoy tan acostumbrada son los romeritos. Y también destacaría que este pollo, yo casi aseguraría que es de corral de ellos. ¿Del rancho, no? Del rancho porque no es un pollo común, no es un pollo que te encuentras en cualquier sitio. Es un pollo muy, muy rico. Que tiene un sabor de corral que se nota cuando te comes ¡Uh! Yusef se está comiendo todo el pollo. Ya voy, ya voy. Que digo que se nota bueno de corral, tiene un sabor muy diferente a los pollos que compramos tal vez en el supermercado, evidentemente. Es un pollo con una densidad y una carne muy, muy, muy rica que no es común. Vamos, seguro, seguro que es del rancho. Seguro es del rancho, sí. Sí, sí. De hecho, la mayoría de ingredientes que utilizan son del rancho. Como te descuides te queda así, ¿no? Mi amor, ¿qué le ha hecho al pollo de corral? No, es que está exquisito y es verdad que se nos enfría, ¿verdad, cariño? Ajá. Plato estrella de los que hemos probado el pollo al mole verde. Buenísimo. Y es verdad que la calidad del pollo es muy buena. A ver cómo ladeas la cabeza. Esto es que está espectacular, amigos. Cómo estamos disfrutando. No te acabes, Día, no te acabes. Es que todavía no había probado el bolillo. Le voy a echar un poquito de la salsa verde y el quesito. Que este bolillo no es un bolillo cualquiera. Este pan lo hacen acá y es una exquisitez de la casa, así que voy a probarlo. ¿Qué hacen mal en este lugar? Espectacular el bolillo. Crujiente. Me lo llevo para casa. ¿No tienen un extra de pan? Qué bueno, por favor. Es mío, mi amor. Vamos a decirle a David que hemos comido delicioso. David. Muchas gracias. Espero que todo haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por haber venido. No sé qué hacen en la cocina, la magia que hacen, pero ha sido una experiencia gastronómica. Hemos comido súper bien. Todos los platillos, delicioso. Me alegro. Muchísimas gracias por haber venido. Cuando gusten esto es su casa, estamos a su órdenes. Vendrán, ¿eh? Tienen que venir al Cardenal. Muchos lo conocen porque ya han venido muchas veces, pero los que no, vengan porque la comida tradicional, el sabor, el sazón, el trato de toda la gente que trabaja acá, que es excelente. Muchísimas gracias. Los esperamos. David, me verás más por aquí. Y una curiosidad, ¿de dónde sale el nombre de Cardenal? Los propietarios actuales cuando adquieren el restaurante en Cardenal en 1969, ya se llamaba así, ya se llamaba el Cardenal. Pues le dejan el nombre porque los fundadores de aquí pensaban que era de buena suerte el nombre, que les gustaba mucho esa ave americana y decidieron dejarle el Cardenal, al cual nada más modificaron un poco con los años y luego tiempo, pero se siguió llamando el Cardenal y el pájaro. Porque la casona esta es una casona francesa, ¿no? Estilo francés. de estilo francés y finales de 1800. Porfiriana. Dicen que fue casa de Ipsilventur, que fue el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. También fue una sala de cine, parece ser que fue la Suprema Corte por un tiempo. ¡Wow! Y oficinas de una empresa de electricidad en la época de Don Porfirio. Y el Cardenal, la familia Britz, fue a partir de 1969, ¿no? Así es, de 1969. Eso lo dije bien, amigos. ¡Va, David! Gracias por tu tiempo y ha sido un placer. Muchas gracias. Este es su casa. Gracias. Chao. Chao, familia. Gracias. Oh, qué experiencia, de verdad. Qué bueno haber estado acá. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Chao. Gracias, señora. Bueno, amigos, no puedo salir más feliz. De verdad, cómo lo hemos disfrutado. Qué gran descubrimiento comer en el Cardenal. Me han visto hoy por primera vez, pero me van a ver mucho la cara porque me han quedado muchísimos platillos por probar. Vengan, porque será una experiencia gastronómica muy y muy y muy buena. Y yo, con lo que comí, me voy a quedar por el centro histórico paseando un ratito. Un besito muy grande, amigos. Y nos vemos en la siguiente aventura. Seguro que estaremos comiendo. Adiós. Qué bonito está el centro histórico.